Escuchen por favor, ayer ocurrió un hecho allá en el estado de La Guaira. En el estado de La Guaira... Ajá, siéntese para ver pues. En el estado de La Guaira ayer... llegó un personaje de esos nefastos para la patria. Muy tóxico, lo llaman ahora, le dicen muy tóxico. Muy tóxico, causante de muchas penurias a nuestro pueblo. Recientemente, el imperialismo norteamericano, ustedes saben perfectamente que ellos han asumido el tema del bloqueo contra nuestra patria, aplicando sanciones unilaterales que no tienen nada que ver con el hecho mismo de una sanción. Una sanción tiene que ver cuando hay una falta cometida, un delito cometido, y viene la sanción. En este caso son puntadas del imperialismo. Gracias a unas personas que dicen ser venezolanos y que se han ido por el mundo a pedir sanciones contra nuestro pueblo. Y hace unos días ellos sancionaron a la línea aérea venezolana Conviasa. Aquí está su presidente, nuestro compañero camarada Ramón Velázquez, aquí presente. Y están algunos trabajadores. Dos mil doscientos, ¿verdad? Dos mil ciento cuatro trabajadores, directos, que dependen directamente de Conviasa. Que se ponen en peligro sus puestos de trabajo. En un gobierno capitalista ya los hubieran votado a todos. En un gobierno revolucionario, el gobierno está obligado a la protección de los trabajadores y las trabajadoras. Y más en este caso. Es en este caso. Y ayer ocurrió un hecho que el que mienta a Juanito Alimaña, venía de sus vacaciones, pagadas por el imperialismo, y llegó al aeropuerto y él esperaba que los trabajadores y las trabajadoras de Conviasa lo recibieran con aplauso. Esperaba, pues, porque él es tan popular que es así. Él va para allá a pedir sanciones que van a dejar sin empleo a dos mil ciento cuatro personas. Y con ellos son dos mil ciento cuatro familias. Familias. Y que ellos los esperaran con una sonrisa. Gracias, Juanito. Me quedé sin trabajo. En ese grupo, y yo quiero hacerle un reconocimiento, destaca una compañera que la están... Ellos creen que la están destrozando. Nuestra compañera es Dubrasca o Nubrasca. Nubrasca Padrón. Aquí está presente. ¡Aplausos! 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 Nubrasca lo esperó en un sitio ahí del aeropuerto, donde ella, como trabajadora de Conviasa, tiene todo el derecho a estar. Y lo esperó y lo increpó y le reclamó por los 2.104 trabajadores que mandaba a la calle o que intenta él mandar a la calle. Él se burló de ella. Trató de burlarse de ella. Y cada vez que veía a alguien se le apartaba. Y esta señora le decía de vendepatria para abajo. Tenía que ser mujer primero. ¡Aplausos! En verdad tenía que ser mujer. Tenía que ser mujer. Y ahí vino la derecha. Están poniendo hasta la dirección de ella para que la conozcan. Ella la conoce todo el mundo. Aquí está, mirenla, véanla. Está aquí en el mazo. Y no se arrepiente de nada. ¡Aplausos! No se arrepiente de nada. Ahora. ¡El pueblo está contigo! Ahora. ¡Tu braza, amiga! ¡El pueblo está contigo! ¡Tu braza, amiga! ¡El pueblo está contigo! ¡Tu braza, amiga! ¡El pueblo está contigo! Pero ellos son muy inteligentes. A ver, ellos no le dan la lectura que es. Porque ellos son muy inteligentes. Brutos somos nosotros. Yo pasé toda la noche pensando para inventarme esta. Para ver si la entendía, pues. ¿Cuál fue? ¿Por qué vino esa reacción? ¿Por qué el pueblo de La Guaira se fue al aeropuerto? ¿Por qué los trabajadores y las trabajadoras de Conviasa se fueron al aeropuerto? Están cansados. Y le dicen a la derecha enferma, ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡No te aguantamos una más! Y él verá ahora cómo hará para salir a la calle y se encuentren a los trabajadores de alimentación, a los trabajadores de PDVSA, a los trabajadores del transporte, a los trabajadores de comunicación, a los trabajadores públicos. Él verá cómo hace. Cómo hace. Y entonces creyeron que a esta mujer revolucionaria la insultaban comparándola con Lina Ron. Mire, yo que llevo en el corazón a Lina. Llevo en el corazón a Lina. Siéntete orgullosa que te hayan comparado con Lina Ron. Una mujer leal, revolucionaria, desprendida. Jamás vimos a Lina ostentando nada. Lo que tenía de Lina era del pueblo. Lo entregaba de corazón. Y dijeron, no, vamos a insultarla diciéndole que se parece a Lina. Es la nueva Lina Ron. Qué orgullo que te digan eso. Qué orgullo que te digan eso. Y comienzan desde allá, desde Estados Unidos. Ella vive aquí, en el bloque no sé qué cosa. Su vecino saben que vive ahí y saben que es mujer y saben que es revolucionaria y saben que es chavista y saben que no se rinde. ¿Eso está claro? Y en esta mujer yo quiero hacerle un reconocimiento a las mujeres de la patria y quiero hacerle un reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras de la patria. A los trabajadores y trabajadoras de conviasa. Mi solidaridad, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro respeto. Y lo que hicieron los trabajadores de conviasa hay que hacerlo en todas partes. Yo de verdad, miren, yo de verdad no tengo, no le como chantaje a nadie. Si tú te metes conmigo, me meto contigo. Él se mete con los trabajadores, ellos se meten con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, que asuma su responsabilidad. Que asuma su responsabilidad. Trabajador reclama por su trabajo. Por su trabajo. O lo están atentando. Ellos no, ellos no necesitan eso porque bastante han robado. Mira, yo hablé, María, con la presidenta del Seguro Social. Esto a uno le da vergüenza. Esto a uno le da vergüenza. Porque él salió diciendo que una compañera que falleció, diputada, había fallecido porque el gobierno no le había conseguido el tratamiento. Yo tengo el expediente de esa señora. me lo facilitó la señora Magali. Donde está y consta que nosotros le dimos las medicinas siempre. Quien jamás le dio ni para un refresco fue Juanito Limaña. Jamás. Porque ahí no hay solidaridad entre ellos. nosotros jamás le pedimos a alguien aquí si está enfermo, si es adeco, si es copellano, si es chavista. Basta que lo necesite y ahí estará la revolución bolivariana. Ahí estará. Muchos de esos. Y uno lo tiene, ahora lo digo. Porque tú sabes que yo dije en estos días que Simón, después que Simón novi le mandó una carta a Tron, con la cual Tron la dobló en pedacitos y se la metió en un bolsillo. Diciéndole que en Venezuela había dos Soleimani, Tarell Aizami y Diosdado Cabello. Soleimani. Tarell, Soleimani y Diosdado Soleimani. Haciendo alusión a que debían hacernos lo mismo que le hicieron a Soleimani. Y vinieron los puristas a decir, porque yo en el programa dije que él cuando estaba aquí en Caracas vivía pidiendo todos los días que lo llevaran a consulta con el urólogo porque estaba muy problema con el urólogo. Todos los días que lo llevaron. Que yo me burlé de su enfermedad. O sea, el tipo está pidiendo que me maten pero el malo soy yo. Yo no le como un semechantaje a nadie en verdad a estas alturas no. Con esta edad que tengo tengo claro lo que debo hacer. y la derecha sabrá que donde la derecha esté perjudicando al pueblo ahí estaremos al lado del pueblo. Por eso mi solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de Conviasa, con Dubrasca y con Nubrasca con todas las mujeres trabajadoras y trabajadoras. Con todos aquellos que han sido sancionados que nos van a seguir sancionando. Ya es una vuelta más para un ventilador. Lo que sí es cierto es que ustedes más nunca volverán a gobernar esta patria. Más nunca. Más nunca. Ah. Juanito llegó y dijo me aplaudieron en el Congreso. En Maiketía me van a aplaudir. De cosas, ¿no? ¿Y dónde está la gente que lo apoya? Después se fue para... Yo tengo unas cosas más, unas... Unas tomas imágenes que lo que da es pena. En verdad. En verdad. De ahí salió como el que se mete... ¿Cómo se llama el ron ese que es candela que anda por ahí? Centauro. Centauro con fructos se metió. De ahí salió. Así salió. Así salió. Y el pueblo, el pueblo sabe sabe cómo responder cuándo, dónde y cómo. Y cómo. Y la juventud mucho más. Hubo uno que botó a tu zapato. Pero no lo botó porque se lo quitaron. No, él estaba peleando. Porque esa es la otra, ¿no? Ustedes ven las tomas. ¿Con quién llegó Juanito Limaña? Con unos periodistas. Esos no son periodistas. Esos son agentes del imperialismo. Cuya función es atacar, provocar al pueblo para la foto. Vamos a darle la foto, pues. Si él la quiere se la damos. Hay una que yo vi por ahí. Bueno, vi varias, en verdad. Vi varias fotos. Se metió con el enemigo equivocado. Se metió con el pueblo y el pueblo le va a responder. Y pase lo que pase, nuestro pueblo siempre tendrá la razón. Y le voy a decir algo. Para los puristas asumo la responsabilidad plena de lo que estoy diciendo. Absoluta de lo que estoy diciendo. Nada. Si le quieren echar la culpa a alguien, échmela a mí. No importa. No me importa. Numeral Juventud Rebelde ¡Numeral Juventud Rebelde! ¡Numeral Juventud Rebelde! ¡Numeral Juventud Rebelde!